Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y quiero invitarlos para que conozcan cómo es un día en mi vida en la ciudad de Sparks y propiamente para disfrutar de las joyas de Sparks. ¡Acompáñenme! 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 Y recuerden, tenemos sistema de entrega a domicilio. Usted necesita solamente llamarnos a nuestro número 775-359-9596. Bueno, esperamos que nos vengan a visitar. Estamos aquí en Sparks, pero sobre todo sigan disfrutando y visitando las joyas de Sparks. Espero que la disfruten y que pasen muy bonito fin de semana. Gracias por visitar nuestra tienda. Gracias. Buen día. ¡Gracias! 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 Lowrider. Dickeyz, Ben Davis. ¡Gracias! Everything you need is here at Funky Chicanos. We're in Sparks, Nevada, 1283 Commerce Street off Merchant Street. Everything you guys need is here at Funky Chicanos, 1283 Commerce Street. Everything from Chicano culture off Merchant. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! en 91 de la E. Prater Way en Sparks. Sous-titrage ST' 501 Prater Way en Sparks 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 Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo de Piquini Tacos. Los invitamos a los 2007 de la Victoria Avenue a que vengan a probar nuestros tacos Piquini Tacos. Prater Way en Sparks Prater Way en Sparks Prater Way en Sparks Prater Way en Sparks Prater Way en Sparks